Bienvenidos a CENTE Noticias al Instante. Vamos con información del Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas. En vísperas de la renovación de dirigencias seccionales, el Secretario General del CENTE, Maestro Alfonso Cepeda Salas, aseguró que los procesos serán ejemplares en cada sección sindical en todo el país. Al asistir a los plenos seccionales extraordinarios, el 18º en la sección 21 Nuevo León y el de la 31 Tlaxcala, garantizó que en el CENTE se conquistará una nueva democracia sindical. Ni imposiciones, ni líneas, ese tiempo ya pasó, es una falta absoluta de respeto a las maestras y los maestros de base, a los trabajadores de la educación, estamos preparados, estamos preparados para elegir libremente a nuestros dirigentes, no más casicazgos, de no más maximatos en este sindicato. La nueva democracia en el CENTE, señaló, será la aportación de la actual dirigencia a la libertad sindical, al cambio de régimen que impulse el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ruta Nacional de la Cuarta Transformación. En su oportunidad, los dirigentes de la sección 21 Nuevo León, profesor Guadalupe Adolfo Salinas Garza, y de la 31 Tlaxcala, profesor Demetrio Rivas Corona, por separado refrendaron que ni el CENTE Nacional ni las secciones permitirán que se vulnere o atente contra la unidad sindical. Antes, el líder nacional del Magisterio celebró la buena respuesta que brindó el presidente de la República a la propuesta de revisar el sistema de pensiones, con el fin de que los jubilados obtengan recursos suficientes para cubrir sus necesidades. Recordó que tras el planteamiento, de inmediato se integró una mesa de trabajo con las Secretarías de Educación Pública y de Hacienda, además del Issste, para analizar la situación. Manuel Hernández, CENTE Noticias. Gracias por acompañarnos. Estos fueron los detalles de la actividad del secretario general del CENTE, maestro Alfonso Cepeda Salas. Soy Rodrigo Maínez y justo aquí. Y ahora, está usted informado.